Hay que tratar es ver qué va a pasar con la ley de salud. La ley de salud que fue aprobada en el 2011, más o menos. Una ley que ha sido tan criticada por los médicos, por los psiquiatras, ¿no? Pero se consideró en la otra gestión de Cristina Kirchner que aquella persona que esté mal, digamos, que tenga algún problema de salud mental, se le tiene que preguntar si la van a internar o no. Y te voy a decir que no. Y obviamente. Esa cosa que potencia justamente los problemas de salud mental. Bueno, en un ratito seguimos hablando de esto. Vamos a hablar ahora del financiamiento educativo. Otro gran problema que tiene el gobierno, ¿no? Sí, el miércoles es la sesión. La pidieron todos los partidos de la oposición, salvo el PRO. ¿Para qué? Para rechazar el veto de mi ley. Hasta ahora la oposición tiene muchos votos y está cerca de poder rechazar el veto de mi ley. Y a mi ley le cuesta sostener, blindar esos 87 héroes. Muchos se le fueron corriendo. Bueno, los últimos días, la semana pasada y hoy, son días de reuniones intentando justamente de parte del gobierno blindar ese veto. La ve difícil, mi ley. Acá un actor principal, un actor muy importante, es Mauricio Macri, que tuvo la reunión con Caputo. Un Macri que no termina de comprometer el apoyo del PRO, por más que manda un tuit diciendo que la universidad no es transparente en el manejo de los fondos, no termina de comprometerlo. El interlocutor es ritondo. Dentro del PRO conviven muchas posturas. No es tan fácil el PRO, porque acá hay un tema, de quienes del PRO dicen, es necesario que seamos con libertad de avanza. Es decir, PRO libertad de avanza, que vayan a una fusión. Otros dicen, no, el PRO tiene que seguir conservando su identidad. Entonces, no está asegurado que los 34 votos del PRO vayan a mi ley. Claro. Nosotros somos PRO universidad pública, ¿no? Claro. ¿Cómo hacemos ahora? Después, viste que había dicho, ¿para qué voy a comer milanesa a olivos y al final no? Sí. Después lo negó, lo negaron, ¿no? La gente que estuviera adentro. Bueno, tampoco lo sabía Guillermo Franco, la reunión con... Exacto. Con Santiago Caputo. Con Santiago Caputo, Caputo el joven. Sí. Entonces, ahí se quedaron. Pero, más allá de eso, lo que me parece que lo hace bien el gobierno, es habilitar una reunión hoy, a la tarde, con los docentes universitarios, a ver si les ofrecen un aumento salarial que sea aceptable. Bien. La semana pasada habían ofrecido 5,4, 5,8%. Sí, 5,8%. 5,8%. Sí, total. Que se sumaba al 1% anterior. Dijeron, no es suficiente. Vamos a ver a cuánto llegan hoy. Y la otra posibilidad es que, a cambio de que no se insista con la ley, que en el presupuesto que comienza a tratarse mañana, y que va a demorar dos meses el tratamiento del presupuesto, se habilita un aumento del presupuesto para las universidades nacionales. ¿A presupuesto para aumentar el salario de los docentes? ¿De qué valorar la realidad? Sí, para las universidades públicas en general. Sí. No es tanta la diferencia. No estamos hablando de 800 mil millones de pesos. Estamos hablando de menos. Estamos hablando casi de la mitad. Claro. No es tanto. Pero esta... A ver, por un lado tenés a mi ley diciendo déficit cero. Sí. Y por otro lado tenés el tema de las universidades. Me parece que el gobierno se dio cuenta frente a la dificultad de conseguir votos. Y dentro del PRO también hay algunos que dicen que este es el camino correcto. Trazar una diagonal. De modo que todos queden bien parados. Claro. Mi ley con su déficit cero. Mirá, intento hacer el ajuste. Y los que defienden la universidad que obtengan algo. Siempre el punto intermedio es la mejor salida. Se llama negociación. Siempre es lo mejor. Algo que al principio el propio presidente no le interesa, no le gusta. Viste, él es, digamos, bastante drástico y no admite la negociación. Pero está aprendiendo a negociar. Pero está aprendiendo a negociar. Con el correr de los meses está aprendiendo a negociar. Más que... Tal vez es una necesidad. Es una necesidad. Bueno, la necesidad tiene cara de hereje. Entonces, esto se empezó a explorar la semana... No, se empezó a explorar. La idea nació la semana pasada. Sí. Pero claro, venía la marcha. Antes de la marcha no la ibas a desactivar. La marcha ya estaba lanzada. Y ese día fue tomando cuerpo. Nosotros la anticipamos acá el martes. Sí, señor. Sí, señor. Era una idea que estaba instalada. Pero se le empezó a habilitar el viernes. Los diarios se hicieron eco el fin de semana. Recién la descubrió nadie. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Son posibilidades de que no vayan al enfrentamiento. Porque el veto lo deja a Mila y malparados. Y se le cae el veto. Y además te digo una cosa, Ventura. No sacan nada. No era tanto lo que... No es tanta la diferencia. Por eso, no era tanta la diferencia. Se puede llegar a negociar, ¿no? Para un país, sí, para nosotros 500.000 millones. Bueno, bueno, bueno. Para un país 400.000 millones no es tanto. Por ahí pasa la diferencia. No son 800.000 millones. Bien. Como dijeron algunos. Pero bueno, vamos a ver si hoy se explora esa diáloga. Gracias, querido profesor Ventura. Acompáñenme, siéntese, por favor. Vamos a comenzar.